Ensayo de impacto sobre la puntera Estas pruebas se realizan tanto en la puntera descubierta como así también sobre productos terminados. El ensayo consiste en dejar caer una masa sobre la puntera para generar un impacto de 200 joules de energía. En el interior se coloca una probeta de plastilina cuya información es medida luego del impacto. Los valores obtenidos se comparan a los parámetros exigidos por la norma IRAM 3610. Cada uno de estos ensayos se realiza por sobre toda la curva completa de talles. Cada uno de los talles es testeado individualmente en todos nuestros modelos y en forma periódica. El objetivo es lograr un calzado de seguridad que dé una protección efectiva ante un impacto inesperado dentro del entorno laboral.